Este es el paño que va a ir a la mesa de mayo, tres, cuatro, esperemos, ahorita miramos, cuatro paños de campo, un campo de ruana, este es el campo de ruana o un paño con orificio, este también tiene su forma de doblado, doblamos en esta forma, siempre dejando la, de tal manera que la ranura quede libre, lo doblamos en esta forma, dejamos esto libre, aquí encima, cuatro de campo, uno de ruana, colocamos el paño de ceja, que es este, miren, tiene, es como una bolsa, y la forma de doblar es sencilla, tiene una parte que es lisa, de un lado y del otro lado tiene la ceja. Entonces la forma de doblar es sencilla, nosotros cogemos nuestro pulgar índice, lo introducimos aquí y pellizcamos la costura, la sacamos y hacemos esta. ¿Listo? Lo doblamos en esta forma, dejando siempre libre la ceja. ¿Para qué es el paño de ceja? Este va para la mesa, para que usted, vestir esta mesa. Entonces lo colocamos siempre en esta forma, esta ceja hacia arriba, siempre va a ir así. Para que el cirujano, cuando va a vestir la mesa, pellizca aquí, y ahora, lo doblamos en esta forma. Siempre lo doblamos aquí haciendo. Aquí está la ceja, ¿lo vuelvo a hacer la ceja? Sí. Pulgar índice, pellizco la costura, ayudarla hasta donde llegue el pulgar y saco bien. Y doblamos. Dejando esto liso. Lo doblamos contra la ceja, ¿sí ven? Ah, no, perdón, pero ya no dejo la ceja. ¿Sabes por qué lo cogí mal? Dejando siempre la ceja. Lo doblo aquí y lo doblo acá. Siempre de puesto arriba. De tal manera que cuando yo coja, esta parte que está valisa quede así a mí. ¿Listo? Ahora que hagamos el lado. Estito. Bueno, vamos a eso, ¿no? Ahora sí van las batas, las batas. ¿Cuántas deben ir? La del cirujano, la del ayudante y ayudante. Según la del ayudante, los visitan y los estudianos. Tres, mínimo tres batas. Estas batas se doblan en forma de, como cuando nosotros doblamos las camisas. Hacemos el nudo aquí. Todos, como ahora hablan, todos y todas. Que eso no debe estar, que ya no se usa, ¿no? Porque hablamos de género y no es un término de segregación. Entonces, todos saben doblan camisas, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay algunos que nunca doblan camisas. Entonces, lo doblamos como camisa. ¿Dónde está? Y dejamos la parte del frente hacia el lado. Y listo. ¿Qué más vamos a colocar ahí? Vamos a colocar las compresas. Compresas. Esto, no vayan a colocar dos o tres. Coloquen cantidades. Cantidades industriales. ¿Y una lleva gorro o la aina también se pone aquí? No. El gorro, un poquito de asentamiento. Ahí. No vayan a gastar unos esquillos económicos. Cogen y colocan unos pedazos que danos de cinta. De tal manera que cuando uno va a abrir el paquete es un enredo que nace. Con un pedacito así de chiquito es suficiente. Solamente es para que sujeten. ¿Qué? Bueno, yo decía sobre los paquetes de Dowager. ¿Cómo? Los paquetes de Dowager de gases. En el libro decía. Estos son paquetes ya que los, como industriales que lo venden. Bueno, pero la hay en, bueno, la pregunta. Otra forma de hacer es, estas son compresas que las usan y las loco. Pero hay una forma de hacer estas compresas que sean lavables, pero siempre y cuando tengan una ventina excelente y muy, muy estricta de lavado. Porque estas están empañadas en sangre y una vez que las usan, usted las debe colocar en una solución de hipoclorito y dejarlas ahí una noche y al otro día lavarlas. O sea, de tal manera que le queden blancas otra vez que la lavada y quedan las pardas. Que no sirve. Entonces, viene el rollo de gasa, digamos que viene de este largo, porque es más largo. El rollo de gasa le puede salir, más o menos es esta. Otra de estas le sale. El rollo de gasa, mire, viene de esta, con esta, de este, de esta forma. Entonces, si usted hace cuatro dobleces de estos y hace una compresa de este tamaño. Más o menos viene por aquí, de 25 centímetros por 25. La forma que nos va a quedar una cosa así. Entonces, lo ideal es que no nos queden esas hilachas por fuera. Y una vez que la tenemos hecha así la compresa, le pasan una costura por el borde y otra en X. Y así la podemos reutilizar. Cuando tengan su clínica o su... Aquí la usan una sola vez. Listo, regalé metrano. Si me chica, me sirvió la misma. Entre menos, mejor. El papel, no sé, ¿cómo se llama? El papel crado es el papel, ese que es como cartón. Pero este es, este es un álbum. Y lo otro, que siempre debo marcar lo que yo empaco. Desde aquí, le coloco con un lapicero, con un marcador, preferiblemente lapicero, marco. Todo lo que empaco. ¿Listo? Para saber qué es lo que contiene. Compresas. Ya tenemos compresas. Ahora sí vamos con el instrumentador. Este papel es un poco más resistente, porque el papel crap, con cualquier punta o cualquier cosa se... Estas pinzas ya están muy malitas. Cuando esta cremallera, cuando usted pinza y esta cremallera se abre, mejor cambiaría. La cremallera se abre facilita. Ya tiene muchos. Mucho gusto. A ver, nos vemos. 15 años. Voy. Vamos. Y vamos aquí. Y cerramos. Voy a llevar la cinta. Más chiquita. Como les digo, aquí no necesitamos con una cinta así pequeñita suficiente. Se puede lograr que se mantenga. La forma de empaquetarlo, como ven, no tiene mayor ciencia. Igual que un regalo para el novio, ¿no? Y marcamos. Siempre marcamos. ¿Listo? Colocamos aquí. Compresa, es instrumental. Y si van a colocar guantes entonces, necesito un... Para enseñarles aquí... No. No. Entonces, es la pena. No sé si todavía vendan, en el comercio vendan guantes quirúrgicos, en bolsa. Esos no son estériles. Los estériles son estos que vienen sellados. Estos son estériles. Pero hace unos años vendían unos guantes quirúrgicos que venían en bolsa plástica. Pero no son estériles. Sí. Son más económicos. Me imagino que son más económicos. Si consiguen de esos, entonces, debemos colocarlos en el autoclave. Vienen así. Entonces, nosotros le hacemos un doblez aquí, en esta forma. Haciendo coincidir los pulgares. Y los colocamos en esta forma. Yo los doblaba en una hoja de bloco. Y cierro aquí. A estos no les puedo cosir. Así no. Pero, acá lo marco con el número. Si es seis, si es siete y medio, si es ocho, ocho y medio. Y va. ¿Listo? Eso es lo que va... Ya vamos. No se me adelanta. Entonces, eso es lo que va en el primer paquete. Sí. ¿Y en el prodigio de guantera? Ah, sí. Ah, son unas que utilizan... Pero... Son unos paños especiales para, como le decía, cuando... Entonces, cerramos este paquete. Cerramos este paquete. Cerramos este paquete. Y quedó listo. La primera parte del paquete. ¿Listo? ¿Queda así? ¿No se lo sella? Nada. Así queda. Ah. Y ahora vamos a hacer la otra parte. Para terminar. Ahí. ¿Sí? Y sobre este paquete, entonces, vamos a colocar... Una toalla. Una toalla, para que sea pequeña. Para secado de manos. Y sobre este paquete. Lo primero. Gracias por ver el video. Y marcamos, siempre marcamos, eso lo colocamos aquí encima. Vamos a colocar otro paño, este es un paño igual al que estamos colocando allá, es un paño de campo. Ahora van a ver para qué se necesita, generalmente nos traemos paño para la mesa de mayo. La mesa de mayo lleva dos paños, el paño de seca y este. Ahora van a ver cómo se coloca esto. Profesor, ¿ese material del paño sí es el ideal? Sí, es de algodón. Preferiblemente de algodón porque este material, el papa más, coge más los líquidos. A mí me gusta más este problema, ahora sacan ese, le dicen antihalerema, antifluidos, que es sangre y eso va cayendo de una vez al piso. Lo mismo los... Por ahí cometí el dolor de hacer un... No, antes de ver cómo lo hice, de hacer un... Y ya más con ese material y eso es cansadísimo, mucho calor. Cambio, esto es más fresco, más... Y más así, más grande, para mi trabajo. Campo para mesa de mayo. Y cerramos. Ahora sí. ¿Y en cepillata de mayo? No. Eso es en el lavado. Entonces, mire, cerramos. Y no. Esta es la forma como deben armar el paquete. Y ojalá no se les olvide y cuando lleguen a clínica armen el paquete de la misma forma. Aunque con seguridad se les olvide y ya no arman diferente. Es incómodo porque... Yo llevo una rutina. Ya tengo una rutina y ya sé lo que encuentro cuando abro el paquete. Y me quedo armado el paquete. ¿Listo? Siempre. Y ya no enteé». El dijericente. Este es soi-visado.